En estos momentos me encuentro en el parque del barrio San Martín, es en este escenario donde Joandris Martínez Medina, un joven de 26 años de edad 3 días a la semana, ayudaba como técnico en la construcción del sueño que tenían 30 muchachos de ser grandes futbolistas. Lastimosamente la delincuencia acabó con su vida, así mismo como la ilusión de estos niños. La delincuencia en Valledupar se vuelve a vestir de muerte. Joandris Martínez Medina, un joven de 26 años de edad amante del fútbol, no pudo gambetear la mala jugada que acabó con su vida. En el momento en que se disponía a recoger a su hermana a la salida del colegio, hombres armados pretendieron hurtar sus pertenencias, pero al oponerse recibió un impacto de bala que minutos después cegó su vida. Hubo una reacción oportuna, vemos que la institución llega a los pocos minutos que la institución, la Policía Nacional traslada al joven hasta el centro asistencial más cercano donde lamentablemente fallece. De inmediato todas las capacidades se volcan para poder detectar a estos sujetos, haciéndole un seguimiento periférico a todas las cámaras que confluyen en este lugar. Ya vamos adelantando la investigación que por ahora ya nos permite identificar una de las personas que participó en este hecho. Como lo decía, eran 30 niños los que veían en Yoandris una gran figura para cumplir el sueño de ser grandes deportistas. Sus amigos y compañeros así lo recuerdan. Es muy lamentable la pérdida del profesor Yoandris porque era una persona muy amable, tratable. A pesar que era un muchacho joven, tenía buenas capacidades, tenía ese talento para dirigir a los niños ya que él viene de un proceso para ser futbolista. Por una lección no siguió, pero era un buen defensor marcador izquierdo que estuvo en la vez con Valladolid para el club. Como deportista, como persona, como amigo, fue la pérdida más grande que hemos tenido en estos últimos momentos el fútbol del Cesar. Era un muchacho muy amable, querido por toda la comunidad de aquí del barrio San Martín y de la comunidad vallenata. Los niños lo querían mucho, era una persona que se hacía llegar, que se hacía amar por la comunidad. Era súper amable, lo quería, no era un técnico eso que grita ni nada, más bien orientador de los niños. Como de 20 a 30 niños en su cargo, era una persona muy gran pérdida para la comunidad vallenata. Los niños estaban muy consternados, no han venido a entrenar ni nada porque la gran pérdida que han tenido, los padres han tenido que manejar ese tema con ellos porque de verdad quedaron muy consternados con esa noticia. Ayer en la mañana Joandri estuvo acá entrenando en la mañana, como siempre venía en sus mañanas a entrenar, todo amable, como siempre. Siempre yo le abría las canchas en la mañana y él muy amable y con una forma muy especial que tenía para... Yo digo que es un entrenador único porque tenía una forma diferente de tratar a los niños. Recordamos como una gran persona, era una persona calmada, tolerante, no trataba mal a los niños, sabía guiarlos y también tenía la oportunidad de tratar buen al árbitro. Era una persona alegre, tenía sus capacidades e inteligencia para trabajar con los niños, era una persona correcta para guiar a los niños a cumplir el sueño de ser futbolista. El muchacho era servicial, era buena persona, de aquí de su casa para su trabajo, era una gran pérdida para el barrio. Él se dedicaba a sus niños juiciosamente con los muchachos, le daba sus prácticas muy bien y el pelado era muy juicioso. Joandri Martínez Medina hace más de tres años se desempeñaba como técnico de un club deportivo de la ciudad y estudiaba a distancia licenciatura en educación física en la Universidad del Magdalena, institución donde también lamentan su partida. Joandri Martínez fue un jugador que hizo carrera deportiva en el Valledupar Fútbol Club, luego incursionó como técnico de uno de los clubes más importantes de Valledupar y el Cesar como lo es Real San Martín. La policía ya cuenta con pistas que podría andar en las próximas horas con la captura de estos delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!